La arca de Noé simboliza la protección que Dios está dando para quien está cuidando sus leyes. Si hubiéramos preguntado cuál es lo probable, quién sobreviviera tal catástrofe como el diluvio, los justos o los malvados, la gente hubiera dicho, los malvados, por supuesto, pero no. Dios mostró que justamente está cuidando la gente que cuidaron a pie de la letra sus leyes. Noé y su familia cuidaron su integridad en un mundo totalmente corrompido. Y los animales, que en un mundo que todos los animales no fueron fieles a su especie, imagínate, solamente los pares que estaban fieles a su especie fueron salvados. Así que la arca de Noé no solamente simboliza salvación, no importa qué tantas lluvias van a caer ahí afuera, la arca está flotando, no pasa nada. Sino también redención, la armonía que estaba ahí dentro de la arca entre humanos y animales. Habían animales salvajes, por supuesto, pero no estaban atacando ni a los otros animales ni a los humanos. Pues cuando está ahí la presencia divina, está la armonía, uno completa al otro y no es uno contra el otro. Entonces esto es lo que estamos anhelando tanto. La protección divina de todo lo que está sucediendo en el mundo. Los cambios climáticos, los cambios económicos. El mundo de hoy no es mundo de ayer. Las cosas están cambiando en un ritmo tan rápido que uno dice, no se puede sobrevivir esto. Pero cuando Dios te está protegiendo, cuando estás conectado arriba, nunca estás cayendo abajo. Tal como estás conectado en una soga de snappling para arriba, no importa lo que habrá abajo. Habrá fuego, habrá precipicio, habrán mil y un peligros. Estás conectado hacia arriba, nunca caes abajo. Y tú estás conectado cuando eres Ben-Noach o Bat-Noach. Estás identificado con su raíz verdadera, hacia la justicia, hacia la rectitud, tal como Dios manda.